Como están, un cordial saludo nuevamente con ustedes para hablar de dos temas. Hablamos del dolor de cabeza en la ciudad de La Paz, gremiales y la falta de normativa. ¿Cómo hacemos para otra vez estar en una ciudad más amistosa, en una ciudad en la que podamos cohabitar de manera más solidaria? Este es un tema y el otro en el segundo bloque, Día de Muertos, vamos a hacer una comparación entre lo que hacemos en las ciudades, en Bolivia, lo que se hace en México, Estados Unidos, que son referentes interesantes, son referentes inmediatos para lo que vivimos en Bolivia. Vamos con el trago amargo, no sé si tan amargo, hemos invitado con Baldwin Montero, quien me acompaña esta vez. Gracias, Baldwin Montero, jefe de La Razón Digital. Gracias por estar acá y quien hará la entrevista. Gracias Claudia. Yo voy a ser su ayudante. Gracias. Hemos invitado a Gabriela Ferrell, usted es jefa de la unidad de comercio en vías públicas, así que a usted le toca este trago amargo, porque siempre un problema, los gremiales, la falta de normativa, el derecho que tengo yo como ciudadana de transitar libremente, pero el derecho que tengo de comprar también las cositas que nuestros amigos gremiales nos venden. A ver, ¿por dónde quiere entrar Boldo en el tema? Bueno, la ciudad de La Paz ha estado un poco tensionada durante al menos siete días por una protesta que han protagonizado los gremiales en demanda, más bien en rechazo de un proceso de carnetización. Sin embargo, ya hay una ordenanza municipal que ha resuelto este problema, resuelto por lo menos en gran parte, por lo que tengo entendido. Lo que quisiera es que Gabriela nos pudiera explicar la importancia de la carnetización, porque ahora con la ordenanza municipal lo que se determina es que sea voluntaria o en términos que no estaban previstos inicialmente en el proyecto. Quisiera que nos explique para que el público pueda entender cuál es la importancia de ese proceso. Bueno, primero que nada, buenos días. Y bueno, sí, como viene acá, lo decía la periodista, ha sido pues un dolor de cabeza estos días. Sin embargo, nosotros hemos llegado a un consenso, ¿no?, con las dos federaciones en realidad, el señor Julio Patiño y el señor Senón Yupanqui, quienes han propuesto un proyecto de ordenanza municipal y, bueno, en consenso se ha sacado lo que ahora tenemos, ¿no? ¿Ese consenso les han doblado un poquito el brazo? No, se ha llegado a un consenso, porque ya en realidad ellos estaban, siempre han estado de acuerdo con la carnetización por los beneficios que esto conlleva, ¿no? ¿Y a qué beneficios me refiero? Y me voy a la pregunta que nos hacían, ¿no? La carnetización es importante, es de suma importancia ya que hemos detectado nosotros que existen patentes falsificadas, hay varios documentos fraguados, existen personas que de una sola patente se ha proliferado por seis puestos, ¿no? La misma patente muchas veces con el mismo nombre, quizá engañando a la misma autoridad, y otras cambiando la fotografía y con varios datos, ¿no? O sea, que se podía hacer chanchullo de alguna manera. Exactamente, es la palabra, hacían chanchullo, ¿no? Entonces, la carnetización lo que nos permite es modernizar la fiscalización del control, en realidad, de estos documentos. El gremial va a tener colgado el carnet acá, y bueno, va a tener el código que habíamos indicado nosotros, que varias veces por diferentes medios de comunicación ya lo habíamos indicado, y se va a hacer de esta manera el control. Ahí vamos a poder corroborar el tema de las medidas, el tipo de mueble, la ubicación, ¿no? Que sea la persona que tiene que atender, ¿no? O sea, lo que hubiese pedido atención personalizada. O sea, vamos a poder tener un montón de datos que nosotros requerimos en el momento de la fiscalización, y el gremial también se va a sentir seguro. ¿Por qué? Porque va a saber que probablemente el compañero que está al lado de él y que no tiene carnet es ilegal, porque todos aquellos que porte van a ser los legales, ¿no? No obstante, la patente va a seguir vigente, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y por qué decidió mantener un documento deficiente vigente? Porque usted me está diciendo que la patente era un documento que no era eficiente. ¿Por qué decidió mantenerlo? ¿Eso no es ceder un poco a la presión de este sector gremial? No. Lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, nos dan un certificado de nacimiento, ¿no es cierto? Y luego sacamos lo que es nuestro carnet de identidad. Lo propio pasa acá. La patente llega a ser su certificado de nacimiento ante el comercio. Y el carnet nos va a ayudar a identificar. ¿Qué ha pasado? Muchas veces tenemos personas que venden hace 40, 50 años y ya la hojita ha quedado pues ajada, maltratada, mojada. Y cuando nosotros queremos hacer el control no podemos detectar eso. Ese es un beneficio, por ejemplo, para ellos. ¿Pero no hay mal en el mismo sistema de patentes o creo que estaba preguntando? No. Exactamente el carnet tiene los mismos datos que la patente. Exactamente los mismos datos. Lo único que nos ayuda, pues hablaba del código, a identificar y ver en sistema directamente cuando nosotros nos encontremos en las calles. Y no necesariamente se tenga que ir a la oficina y la persona presentar ese rato porque lo que hacemos nosotros es notificar. Notificamos cuando dudamos de la procedencia. ¿Pero se ha identificado problemas en el sistema de patentes? Lo que nos acaba de mencionar la entrevistada, ¿no? El sistema de patentes es deficiente por justamente lo que menciona. Es decir, a veces el mal uso que le dan a este documento, el poder fotocopiarlo y trabajarlo con las medidas, clonarlo, etc. Es decir, ahora el gremio va a poder presentar ya sea su documento de carnetización o su patente. Es decir, sigue vigente un documento que tiene deficiencias. Por ahí va la pregunta. Es decir, ¿no se debería anular un documento para que entre en vigencia uno más moderno? No podemos anular porque la patente es lo que le ha dado origen a el puesto legal. Por eso es que eso sigue vigente. Nuestra norma, la norma que se ha promulgado, señala por eso el tema de voluntario también, ¿no? Para evitar si quieren esta susceptibilidad que ha surgido también en el sector gremial. ¿No hay el riesgo de clonación de chanchullo manteniendo este sistema? ¿Hay alguna manera de limpiar? No, no lo hay. No lo hay porque su patente está claramente establecido, está de acuerdo a los datos que están registrados en el sistema y el carnet maneja los mismos datos, lo propio, ¿no? ¿Hay una obligación de renovar la patente cada cuánto tiempo? ¿Es un documento que se mantiene permanente allá? Se ha acordado que, bueno, con ambas federaciones de que sea indefinido, ¿no? Pero eso es como crear dinastías, ¿no? Esto de pronto te genera un... esa idea que tenemos en otros campos como el de los vendedores de periódicos, por ejemplo, donde hay familias que hace mucho tiempo que tienen este derecho de piso y luego impide de pronto a alguien, si yo mañana quiero... quiero ser gremialista y quiero vender, no sé, artesanía, ¿qué puedo hacer yo? Quiero sacar mi patente. ¿No hay ya un sistema, otra vez una dinastía ahí que está impidiendo la entrada? Nosotros tenemos una cantidad ya estipulada de los gremiales legalmente establecidos, ¿no? Esta cantidad no debería sumar. Lastimosamente, de los 30 mil gremiales legalmente establecidos que tenemos, tenemos la misma cantidad en ilegales, ¿no? Es por eso que también necesitamos ese tema, necesitábamos el tema de la carnetización, era muy necesario, ¿no? Y, bueno, no va a generar en realidad problemas en este aspecto. No se genera esa dinastía. ¿Pero el documento puede ser heredado? No, porque lo que es propiedad pública no es sujeto a transacción civil ni tampoco a... O sea, que si mi mamá fue gremialista, yo salgo bachiller, no estudio, quiero ser gremialista también, mi mamá no me puede ceder su patente. La madre podría ceder el espacio, obviamente dejando de atender ella, ¿no? Es lo que llamamos nosotros los cambios de nombre. Pero es como una suerte de herencia también, ¿no? Claro, es una suerte de herencia y no permitir a otras personas que quieren dedicarse a ese tipo de actividad un espacio abierto a ello, ¿no? Es decir, no se trata de eso, más bien de cerrarle, de abrir espacios para que otras personas puedan incursionar también en el comercio en el caso de que las otras personas decidan, o más bien ya no tengan necesidad de utilizar esa documentación. Lastimosamente, como les decía, por varios factores tenemos, se entiende en la ciudadanía varias personas desempleadas. Sin embargo, de acuerdo a la ordenanza en ese momento, que ya sea, bueno, la 101, la 102, que si están vigentes, no hay inamovilidad y por lo tanto tampoco hay el tema de que crezca más. No hay nuevos asentamientos, ¿no? Pero sí se podrían crear condiciones, digo, para, por ejemplo, ser riguroso con las normas que establece el propio municipio. De lo contrario, se quita el carnet. Como una licencia de conducir, ¿no? Si uno maneja borracho, a uno se le quita la licencia, ¿no? Claro. Lo que se va a hacer ahora es trabajar en realidad en lo que es el reglamento de la carnetización, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros es promulgar la ordenanza que abroga la 509. Ahora nos toca como tarea reglamentar esto y todas las observaciones en realidad que en este momento ustedes nos están haciendo, ¿no? Pero vamos a trabajar conjuntamente las federaciones. Es lo que indica la ordenanza promulgada. Y justamente el proceso de reglamentación va a, o sea, en el proceso van a intervenir los gremiales. Ellos han conseguido también que este documento no sea obligatorio, que sea opcional o voluntario, como decían llamarlo ustedes. No es que el municipio, y no lo atribuyo solamente a esta gestión, no es que la alcaldía, en este caso la de La Paz, me imagino que ocurre lo mismo en El Alto, vive prisionera de las decisiones de ese sector porque es muy poderoso, tiene mucha capacidad de presión. ¿No ocurre eso? No se ha procedido de manera presionada, ¿no? En realidad lo que nosotros hemos hecho es consensuar. Por eso es que se está abriendo un periodo de tiempo para que estas personas se carneticen. En realidad lo que ha sucedido ahora, y creo que no es secreto, ha sido un movimiento político, ¿no? Un sector reducido que ha salido a las calles conjuntamente los ilegales a protestar. Sin embargo, el gran conglomerado de lo que son los gremiales, por eso hacía referencia hace un momento de la Federación del señor Julio Patiño y el señor Yupanqui, que están de acuerdo con la carnetización, conocen los beneficios, ¿no? Y están prestos a trabajar, ¿no? Y no se trabaja en ningún momento bajo presión. ¿Qué es lo que hace exactamente la alcaldía para evitar que haya esta cantidad enorme, casi similar a la de los legales, de ilegales? ¿Qué es lo que se realiza? Bueno, lo que nosotros realizamos son operativos de fiscalización, ¿no? Conjuntamente la Guardia Municipal. Vemos lo que son los excesos, el cambio de rubro, de mueble, que cumplan con todo lo que se dificulta su patente. Es muy difícil, es como tener un bizcocho con miel y aparecen las moscas y uno hace así, pero vuelven y uno hace así y vuelven. Es terrible. Es un trabajo complicado, sí, ¿no? Pero nos toca hacerlo y, bueno, creo que ambos sectores también queremos que el bien de la ciudad, ¿no? O sea, los ciudadanos y los mismos gremialistas que tienen sus documentos, ¿no? Legales. ¿Cuántos gremiales ilegales había al inicio de la gestión, actual gestión, y cuántos quedan ahora ilegales? O sea, es decir, quiero saber qué cantidad de gremiales ilegales han sido eliminados durante esta administración. Bueno, eliminarlos no utilizaría el término porque, bueno, es complejo, ¿no? Por eso decía que tenemos prácticamente otros 30 mil ilegales que están por toda la ciudad de La Paz. Entonces, hemos retirado alrededor de, en todo este tiempo, unos 5 mil ilegales, pero esos ilegales es como un juego del gato y el ratón, ¿no? Claro. Nosotros controlamos en un sector, damos la vuelta y ya están otra vez ahí, ¿no? Entonces, es un poco complejo ahí. Sin embargo, con este tema de la carnetización, se moderniza la fiscalización. Tenemos también la ayuda, ¿no es cierto?, a los mismos gremiales que están con su carnet, nos ayudan a tener visible el carnet ahí, entonces a identificar fácilmente, ¿no? Gracias. Gabriela Ferrell, jefa de la unidad de comercio en vías públicas. Usted tiene que tener mucha paciencia, pero tiene que tener mucha fuerza también. Es una alegría para una mujer como yo, ver una mujer joven en un puesto de alta responsabilidad, se la ve muy tranquila, necesita pero hacer yoga para luchar con los gremiales y al mismo tiempo necesita un compromiso con los paseños de hacer otra vez una ciudad más habitable, ¿no? Gracias, Pauline, por haberme acompañado. Quiero aprovechar cómo anda la web, qué novedades tenemos para quienes visitan nuestra página digital. Ya no es lo mismo que el papel, hemos divorciado contenidos. ¿Qué tiene de bueno ahora la web? Exactamente, se han divorciado contenidos, claro, como bien decías, pero siempre la página digital está alertando a nuestros lectores sobre los contenidos interesantes que a diario se publican en La Razón, en los productos impresos, más bien de la empresa en la que formamos parte. Esa es una propuesta interesante. Los lectores siempre van a estar informados sobre estos productos a través de los medios digitales, pero quizá la oferta más importante que tiene la versión digital del periódico es la inmediata, la posibilidad de que el doctor más bien reciba la información en el momento, ¿no? Ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de la página, pero quien nos sigue en el Facebook o el Twitter tenga por seguro que estará informado adecuadamente en el momento. Seguimos siendo el periódico más influyente, el periódico más influyente en redes sociales, el más visitado en nuestras páginas de los sitios de información, el más visitado, el más leído en papel. Gracias, Pauline, por su trabajo. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos del Día de Difuntos, Día de Muertos, Halloween. Vamos a ver qué pasa entre este punto de intersección, entre una calabaza, una catrina, una antahuagua. Van a estar las voces de estos distintos puntos geográficos para festejar lo mismo, festejar la muerte, festejar que después de la vida sigue habiendo vida. Enseguida volvemos.